¿Cómo abordar historias para transformar el imaginario colectivo, generando nuevos modos de ser y estar? Con un campo profesional muy amplio, esta licenciatura está dirigida al diseño y realización de proyectos fotográficos, sonoros, escénicos y cinematográficos para distintos medios y públicos. Algo que me gusta de esta licenciatura es que me lleva a conectar mis ideas con distintas interfaces y medios de creación audiovisual. A través de talleres teórico-prácticos en laboratorios especializados, aprendemos a trabajar con distintas técnicas y formatos para hacer del arte y la comunicación audiovisual el lugar en donde se gesten otras posibilidades de mundo. ITESO. Libres para transformar.